París, F, cinco hombres y una mujer fueron detenidos hoy en distintos puntos de Francia como sospechosos de planear un atentado contra el presidente Emmanuel Macron, informaron fuentes judiciales. Cuatro arrestos ocurrieron en el departamento de Moselle, noreste de Francia, y los dos restantes fueron en Isere, Este, y Ijet Vilaine, Oeste. Los detenidos tienen de 22 a 62 años de edad, señalaron. Las fuentes, según las cuales esas detenciones se enmarcan en una investigación preliminar abierta por la Fiscalía de París por Asociación Criminal de Malhechores Terroristas. Acción violenta Las pesquisas están centradas en un supuesto plan para perpetrar una acción violenta contra el mandatario, francés, que se encontraba aún en una fase imprecisa y mal definida. La cadena BFM Televisión precisó que los arrestados por la Dirección General de la Seguridad Interior, si, están vinculados con extrema derecha, y en el domicilio del principal sospechoso se encontró un arma de calibre .44 y detonadores de granadas. El canal añadió que la investigación aún debe esclarecer la naturaleza exacta de la amenaza. Grupos extremistas Los arrestos ocurren un día después de que el ministro del interior, Christoph Castaner, afirmara que está atento a amenazas procedentes principalmente de movimientos extremistas tanto de derechas como de izquierdas, que en su opinión están muy activos en el territorio francés. BFM Televisión recordó que hace un año fueron arrestadas 10 personas vinculadas con la extrema derecha como sospechosas de planear un atentado contra Castaner, que aún no había asumido su nuevo cargo, y contra el líder izquierdista Jean-Luc Melensohn.